Hola corazones, yo aquí con mis crinejas porque me preparé para realizar mi rutina de ejercicio dos o tres veces por semana, trato de practicar el senderismo, aprovechando que vivo en una ciudad montañosa esto es Mérida, Venezuela, y quisiera compartir con ustedes porque además les quiero mostrar la exuberante naturaleza, la belleza que hay aquí, y nada, ¿me acompañan? Bueno, como todos sabemos, realizar o practicar una actividad física, sobre todo que te guste es muy importante para conservar la salud, entonces no importa, aunque no tengas un paisaje como este, aunque no sea algo al aire libre, donde sea debemos practicar alguna actividad física así sea dentro de la casa. Hay muchos videos en YouTube donde están diseñados, estos videos están diseñados para practicar ejercicios en casa, son excelentes ya que yo también los practico. En realidad hace muchos años que dejé de ir al gimnasio porque, bueno, simplemente no dejo de llamarme la atención, no quiero estar en sitios encerrados donde, además muchas veces ponen música que no me gusta, en fin, son muchos detalles. Entonces, tengo la fortuna pues de seguir y practicarlo fuera de casa. Esto es una rutina que de vez en cuando lo hago, trato de hacerlo lo más que puedo, pero con dos o tres veces a la semana es suficiente. Además de que lo complemento, por supuesto, con los ejercicios en casa. Les voy a dejar un link aquí de una chica que yo sigo, ella es colombiana, se llama Day Palencia, es muy buena, tiene muchísimos videos donde enseña a hacer videos en ejercicios, perdón, ejercicios en casa. Entonces, se las voy a recomendar para que complementen. Bueno, esa es la pendiente que voy a subir. No es tan larga, me podrá llevar, qué sé yo, 25, 30 minutos si no voy tan lento, pero si voy lento quizás me lleve hasta 40 minutos. Bueno, espero que me acompañen. Entonces, no voy a grabar todo el recorrido porque sería muy largo, pero si uno que otro pedazo donde yo considere que vale la pena que ustedes admiren la naturaleza. Lo único no es malo, sino que lo único que no me está ayudando mucho a filmar en estos momentos es que está muy nublado. Bueno, el sol está muy oculto, entonces, pero pienso que igual se aprecia, igual se puede ver lo lindo que es todo esto. Espero que lo estén disfrutando, tanto como yo. Esto aquí, el silencio, solamente se oye en el canto de los pájaros, los grillos, y el resonar o rechinchar de alguna, de algún árbol resquebrajándose. Para mí es lo máximo, en realidad, todo esto. Y así, el silencio, se oye en el de los pájaros y el sonido de la casa, ¡Suscríbete! Como dice la canción, allá abajo está la ciudad, al pie de la cordillera, Mérida, estado Mérida, Venezuela, uno de los países más lindos del mundo. He visitado otros países que también tienen sus bellezas, cada país tiene lo suyo en realidad, pero me encanta Venezuela. Bueno, y aquí de regreso aproximadamente me llevo 35 minutos, me faltan como unos 10 minutos para terminar de bajar. Bueno, corazones, en verdad espero que les motive a practicar siempre alguna actividad física. Les vuelvo y les repito, no es lo mismo una vida moviendo el esqueleto que sin moverlo. La actividad física es vida, la inactividad conduce a la muerte, ya que es, la misma palabra lo dice, inactividad. La vida es movimiento, entonces te cambia no solamente la salud física, sino que a nivel mental y emocional esto no hay comparación. Si lo intentan las personas que no están acostumbradas a ejercitarse, cuando empiecen van a notar la diferencia en su actitud, en cómo toman las cosas. Las personas que ejercitan son más alegres, son más positivas, tienen otra actitud frente a la vida. La gota gorda, estoy sudando, estoy sudando la gota gorda, pero bueno, así se desintoxica uno también. También quería, antes de que se me olvide, que no se me pase por alto, que les inculquen estas cosas a los niños, que los niños aprendan a hacer deporte. Un joven, con la mente ocupada en ejercicio, en el arte, todas estas cosas, pues, como quien dice, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, mente sana, cuerpo sano. Bueno, mis corazones, espero que les haya gustado este bello recorrido. Si es así, te pido que te suscribas, si no estás suscrito y que compartas mi canal, para que poco a poco pueda llegar cada vez a más gente. Muchas gracias y mis bendiciones.